Hoy es martes y 13 y el presidente del Gobierno hacía bromas hace unos días con la fecha seleccionada. Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas. Nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Genova 13. Fíjense, los empresarios de los sobrecostes acudían a una sede, Genova 13. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato, igual que el del señor Rajoy o el de la señora vicepresidenta, estaban allí, en Genova 13. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede, de Genova 13. Y las reformas pagadas con dinero negro, señorías, se hicieron en esa sede, en Genova 13. Y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí, en Genova 13. Y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con 13 horas, señorías. 14, 13 más una, tuvo que estar la Guardia Civil en su sede, en Genova 13, por sus actos de corrupción, señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Genova 13.